No pues, primero que nada siempre es un orgullo estar en selección nacional y yo creo que se vienen partidos muy importantes no solo para nosotros individualmente sino para el país esperamos afrontarlos de buena manera y hacerlo bien Sí, por supuesto Trinidad y Panamá siempre son equipos que no se han competido como selecciones y pues yo creo que esta no va a ser la excepción van a ser partidos de alto calibre y pues como te digo esperamos hacer lo nuestro y traer esos seis puntos que hacen falta No, tratar de jugar desde tu edad tú son equipos que son muy inteligentes, muy pacientes con el balón pero cuando tienen la oportunidad atacan bastante bien entonces yo creo que tenemos que contrarrestarlos igual y tratar de hacerlos el mejor partido de nuestras vidas Ya en partidos así, no importa si es visitado al local se tiene que tratar de jugar de la misma manera Sí, por supuesto, yo creo que siempre es una responsabilidad y más en la parte delantera yo creo que van a ser partidos como te digo muy disputados, muy difíciles por ahí pero yo creo que si hacemos lo nuestro vamos a venir contentos en casa Yo creo que la clasificación depende de nosotros, de nadie más y pues como te digo tenemos que tratar de ir a ser lo nuestro tratar de ir a través de esos seis puntos y regresar con una sonrisa a casa para la felicidad de toda la afición